La primera parte de mi intervención quiero dedicarla para los compañeros diputados de Morena. Hay muy pocos aquí en el Pleno, pero seguramente algunos nos están viendo por el canal del Congreso. Quiero decirles que me da mucha pena, mucha, mucha pena, que sus dirigentes los chamaquen, les vean la cara. Porque definitivamente les dicen una cosa y lo que están haciendo es otra. Y no solo hace falta ver el dictamen, sino buscar información con respecto a lo que aquí se ha venido a afirmar. Yo me puse a revisar el informe trimestral de la Secretaría de Hacienda hacia esta Cámara de Diputados sobre los fideicomisos públicos sin estructura orgánica. Porque no sé si les contaron que hay informes públicos trimestrales a esta Cámara. Por eso de que les dicen que son opacos y no sabemos nada, no. Ustedes se meten a la página de la Secretaría de Hacienda y van a encontrar los informes trimestrales. En el último informe trimestral que la Secretaría de Hacienda presenta a esta Cámara de Diputados, nos informa que hay 337 fideicomisos públicos sin estructura orgánica, los cuales concentran cerca de 728 mil millones de pesos, de los cuales, déjenme decirles, se pueden desaparecer, extinguir, eliminar 286, porque los otros corresponden a fideicomisos derivados de pensiones y prestaciones laborales que no se pueden tocar. No sé si les dijeron, no sé si les dijeron que dentro de los 109 que están hoy proponiéndose para eliminar, no tocan muchos que deberían de tocarse y que además lo hacen de manera discrecional. En el top 25, los 25 que tienen mayor cantidad de recursos en ese monto, tienen 90% de todos los recursos, hay 25 que concentran todos los recursos de los fideicomisos. Y dentro de ellos hay uno que tiene 30 mil millones de pesos, que no se va a eliminar. ¿Y saben para qué es ese fideicomiso que no vamos a tocar? Para compra de equipo militar. Prefieren recortarle a las víctimas, a los defensores de derechos humanos, a los periodistas, pero a los militares hay que dejarles que sigan comprando con una bolsa enorme el equipo militar que se requiere, además de lo que cada año se les presupuesta y que cada administración han venido obteniendo y obteniendo más recursos. Y ustedes, ustedes se hacen cómplices al permitir que eso suceda. Pero además déjenme decirles que lo que hoy venimos a hacer acá es una decisión tomada que la Secretaría de Hacienda está haciendo. Lo único que nos están usando es para legalizar una decisión que por decreto el 2 de abril el presidente tomó, que la tomó al margen de la ley, por cierto, y que hoy esta reforma es para legalizar lo que hizo al margen de la ley. Porque desde el 2 de abril estos fideicomisos se están extinguiendo de acuerdo a las instrucciones que dio la Secretaría de Hacienda y que también vienen en ese informe. Entonces, compañeras y compañeros diputados, no sean cómplices de este atraco, porque les han dicho muchas cosas que no son ciertas. De los 337 fideicomisos que existen y que están dentro de los que más reciben recursos, hay 81 que están en el control de Hacienda. Hacienda controla 81 de esos 337 fideicomisos que hoy no se eliminan. Entonces, ¿alguien no está haciendo la tarea? Si Hacienda nos dice que hay corrupción y que no se están tratando bien los fideicomisos, entonces, ¿qué está haciendo Hacienda? ¿Por qué no controla esos 81 fideicomisos? Es al revés. No puede disponer discrecionalmente de esos recursos porque hay reglas y hoy quieren eliminar algunos de ellos para disponer discrecionalmente de los recursos. En esta segunda parte de mi intervención quiero leerles una parte de un pronunciamiento de las organizaciones de derechos humanos que me han pedido que se los comentara desde la tribuna porque se los han hecho llegar a sus correos y la mayoría no los han abierto. El acceso a la verdad, memoria, justicia y reparación, así como la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, enfrentan un grave riesgo. No sólo porque México es el segundo país del mundo con mayor número de personas defensoras y periodistas asesinadas. Como lo señala ONU Derechos Humanos, en lo que va del 2020 se ha documentado el asesinato de siete personas. Hoy, este amplio grupo de personas enfrentan un desafío mayor. El riesgo de que su vida se ponga en mayor peligro debido a que las medidas que garantizan su seguridad podrían verse afectadas tras la eliminación del FEDICOMISO para las personas defensoras de derechos humanos y la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. El primero, sirve exclusivamente para costear medidas de protección designadas a salvaguardar la vida e integridad de las personas beneficiarias. El segundo, para brindar las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas de delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Todos ellos, elementos importantes del derecho de acceso a la justicia de las víctimas. La desaparición de ambos FEDICOMISOS fue contemplada dentro del paquete de 109 FEDICOMISOS que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó el pasado 29 de septiembre. Esto implica graves consecuencias. Incapacidad de adoptar medidas de protección con la urgencia que la situación exige. Obstáculos para el desarrollo de las acciones de protección como el incremento de trámites administrativos. Riesgo de que los recursos sean destinados a fines distintos al no existir una garantía. Imposibilidad de generar rendimientos e incrementar los recursos destinados a la protección de personas. Falta de claridad sobre el destino del dinero recaudado derivado de los FEDICOMISOS eliminados. Si bien la medida de extinción de estos FEDICOMISOS señala que se destinará a atender la emergencia sanitaria y que atiende una política de austeridad, no es clara en cuanto al monto que se destinará a la emergencia sanitaria y cuánto se destinará a las instituciones para que ellas atiendan estos problemas. No contempla... Diputada Tagle, le he concedido dos minutos. Silvia, por favor, concluir su exposición. Sí, Presidenta, concluyo. No contempla una medida o mecanismo que garantice que los montos económicos que actualmente se utilizan para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y la reparación de daño de víctimas se sigan proveyendo. Ojalá lean estos comentarios que hacen las organizaciones de derechos humanos y no desatiendan su solicitud. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados. ¡Gracias! ¡Gracias!